¿En qué te cambió la paternidad? En todo, en todo. A mí me... Es un... A ver, yo cuando quería ser padre, entre los 30 años y... No sé, quería como... Pensé... Imaginé que mi hijo me iba a traer muchas respuestas. A no sé qué preguntas, pero, viste, respuestas. Y la verdad que me trajo pocas respuestas y muchas preguntas más. ¿Tenés ganas de tener más? Tengo ganas de tener una nena, claro. Sí, sí, sí. Creo que... Moriría de amor. Una mini Brenda sería mi perdición. ¿La fidelidad cuesta? Tiene que ser algo que vos lo elijas todos los días, todo el tiempo. No costar la fidelidad. Es algo que se da naturalmente. Lo que cuesta es... Es el día a día en la pareja, la construcción de eso. Los momentos sublimes no los cambió por absolutamente nada. ¿Cómo te llevas con las drogas? No tengo repudio, no tengo ese lugar careta y bajador de línea de haces esto, haces lo otro. Yo, a ver, soy actor, intento ser actor, me gusta esto que te digo, contar historias. Para eso me gusta, soy muy curioso. ¿Qué cosas probaste? Bastantes. ¿Qué quieras contar? No, bastante, bastante. O sea, uno fue... No sé, tuvo 18 e hizo cosas las cuales su cuerpo le permitía seguir adelante todo el tiempo sin ningún residuo, ninguna pasada de factura. Entonces, también uno es curioso. ¿Nunca se transformó en un problema? No, no, no. No. No, siempre hubo... No, porque también, viste, alrededor tengo y tuve amigos los cuales le han pasado bastante mal. Si uno... tenés un norte como bastante enfocado y una familia que te contiene y amigos que te contienen, está todo bien. Ustedes vivieron un episodio de inseguridad hace un par de años. ¿En qué te cambió a vos la vida a partir de eso? Ya con un hijo, con una familia. Yo, bueno, tenía una idea como bastante romántica con volver al barrio y demás y que mi hijo creciera en ese barrio y todo eso demás que es bastante romántica. La verdad que fue bastante poco inteligente de mi parte. Yo asumo esa responsabilidad. No vivo asustado. Vivo con cuidado, con más cuidado, pero no vivo asustado. Es que vivir asustado es terrible. Es algo que no elijo, no sé. Capaz que seré un negador, un necio, pero no elijo vivir asustado. ¿Y al país cómo lo ves hoy? Es un año, bueno, muy particular, es un año electoral. Venimos... Hay mucha gente que habla, hay muchos especuladores. Me parece que cualquier fanatismo enseguece totalmente, pero a veces tenemos un gran país. La verdad que no... Estoy... Con el gobierno estoy en cosas que estoy bastante en acuerdo y hay cosas que la verdad que no me gustan, pero no por eso soy kirchnerista o soy opositor, no soy nada. Soy un ciudadano que vive en su país. Nada más. ¡Gracias por ver más! ¡Gracias! Gracias por ver el video.